Estamos en Rico y Charladito, nada más y nada más que con la maestro Gonzalo Montes, barítono. Barítono es bien grave, ¿no? El más grave es el bajo. Bajo, barítono y tenor. Entre esas tesituras hay diferencias. Hay barítono dramático, barítono lírico, barítono marotá. ¿Su merced es barítono especializado en qué área? A ver, supuestamente canto de todo. Yo empecé cantando bambuco. Esa música cuando le sirven a uno el churrasco en la fonda, ¿no? Dice, el abuelo y no sé dónde. Entonces llegaste a estudiar barítono donde. Profesionalmente en el año 90. Yo me fui festeado con los monos. Entonces, ¿qué vas a cantar? No sé, lo que usted me quiera enseñar a cantar. Bíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Ah, bueno. Si me refiero a más relajado, ¿qué es el tipo? No, tampoco es B. Este me pone nervioso. Tienes un bochón, como dicen en español, un bozarrón tienes. Más lento. No se me adelante. Tiene muy buena voz. Hablando en serio. Hablando en serio. ¿Te trabajas alguna canción o no? Mamá... No. Más que yo en guitarra así. Enseñame una de Rigoletto. Hay unas... Tiene una voz buenísima, hermano. No, pues gracias por el casting. Pues yo quiero que usted cante una canción que sea la mitad, hermano. El himno de Rusia. Eso es para los que combatimos en Volgogrado. Bueno, y entonces esa fue mi clase de canto con nada menos y nada más que con el gran maestro Gonzalo Montes. Aquí, Enrico Charlaíto. Muchas gracias, mi papá. Viva la música y viva el buen humor. Enrico Charlaíto. Enrico Charlaíto. Enrico Charlaíto.